¿Qué encontraste? Hay tres tipos de caracolitos acá. Este es el caracol común. Después están estos otros que no son tan comunes. Que aparecieron hace como unos 20 años atrás. Este es otro de los... Las plagas malditas. Las orquídeas. Hablando cordialmente sobre ellas. Bueno, están en todos lados. Siempre que hay humedad. Generalmente después de las lluvias van a ver que están... Dele caminar. Pueden darse cuenta por el rastro que deja. Lo único que las combate, digamos, o como las combatimos nosotros, es con el metal acetaldehído o el metal de hído. Cuando la cantidad de individuos es mucha, les recomiendo usar el líquido. Y regar cada planta. Ustedes vieron que había uno que era muy chiquitito. Ese está dentro o generalmente está debajo de la maceta. Ese es el que come las raíces. Se come las raíces. Obviamente que todas las plagas nos hacen daño a nuestras plantas. Ya sea a la flor, a la hoja, al pseudobulbo, a la raíz, a donde fuera. Pero siempre hay un daño y eso hace que se retrase la maduración de la planta. ¿Ok? Entonces, obviamente que hay que tratar de deshacernos de este tipo de bichos. Bueno, como les dije, el metal de hído o metal acetaldehído líquido es lo que más les recomiendo. Y después hay algunos productos, quiero que vengan de vuelta, ¿sí? Que tienen esto, ¿ven? Que también tiene metal de hído. Eso era un cebo. Obviamente que acá con el agua se desarmó todo. Después, si ustedes vienen un poquito más atrás, van a ver que acá hay unos amarillos, ¿sí? Estos son parafinados. ¿Sí? Lo que hace, obviamente, todos tienen metal de hído. Es atraer al bicho, ¿sí? Y que lo coma para que se deshidrate. Obviamente, pero si en todo caso tienen miedo de... Vieron, este cebo es el que estaba recientemente. Pero acá estaba más entero, digamos. Ven, acá hay una babosa adentro. Lo que hacemos es ponerle una tapita, ¿sí? Para que no le caiga el agua, para que no se desarme. Dejarlo abierto. Y el olor atrae a los caracoles y a las babosas. Creo que para mí es lo mejor este tipo de trampas. Sí, es lo ideal. O en todo caso, compran un producto que es un poco más caro, que es el parafinado. Que es muy bueno, ¿sí? Las marcas, bueno, eso ustedes decidirán. Lo que sí les recomiendo es, traten de hacer esto. Si van a regar, digamos, con el metal de hido, que por lo menos 72 horas, o sea, no llueva, ¿sí? Y obviamente, como van a regar, no van a tener necesidad de estar regando. Pero por lo menos 72 horas, no tiene que caer ningún tipo de agua, ¿sí? Ni de lluvia ni de riego. Eso es lo más recomendable. O sea, la preparación para regar la pueden hacer en una regadera de 5 litros, con la proporción que indique el producto. Exactamente. Como, no sé si algunos, si no, busquen en la parte de cochinilla, van a ver que tiene un prospecto cada producto químico que ustedes compren. Después, productos naturales, hay muchos que usan como cebo la levadura, ¿sí? Y hay otro que tiene, es la cerveza, ¿sí? Que tiene, los atrae, la cerveza, el olor de la cerveza los atrae, no es que los emborracha. La cebada. La cebada, y ellos son atraídos por ese aroma, se meten dentro del, puede ser un tapercito, no sé, lo que fuera, que contenga el líquido. Sí, pueden usar, es más, la cerveza esa que no tomaron, la juntan en un vasito. Que no tomaron. Para no sentir que están desperdiciando. Este, como es, y lo ponen, como les dije, en un tapercito y van a ver que ellas van a ir caminando, atraídos por el olor, se van a meter dentro del tupper y se van a morir ahogadas. Eso es lo que pasa. Sí, es lo que vi. Después hay otros que dicen con repollo, naranja, sandía y esas cosas realmente como no lo hice, no les puedo dar algo positivo ni negativo porque no tengo experiencia sobre eso, ¿sí? Sí, pero sí, nosotros usamos lo que es el metal de hido. Así que bueno, espero que... Y para el riego, perdón, para lo que es el riego, ¿tiene que estar previamente regada la planta? No, 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 lo usan como un riego. Como un riego común. Como si fuese un riego común a una planta, sí, como si regaran su planta de orquíada normalmente. Pueden regar todas sus plantas porque vieron que el chiquitito ese está metido dentro. De la tierra y de las macetas. Así que lo mejor es eso, para eliminar. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta. Hoy fue de caracoles, después veremos que otra plaga encontramos. Bueno, les mando un beso, a cuidarse, a quedarse en casa.